Con bastante frecuencia y a pesar de ser un director cuyas historias funcionan en clave local casi siempre, Alex de la Iglesia ha transitado territorios extranjeros. Desde aquella América alucinada de Perdita Durango a la Inglaterra de los crímenes de Oxford o el remake de la italiana Perfectos Desconocidos. ¡Hola, chaval! ¿Quién decía que era mejor Las Vegas? ¡Es maravilloso! ¡Es un sueño! ¡Es que está lleno de agua! Vamos a comernos Venecia. ¡Por Venecia! Ahora se entrega la iconografía y el telúrico paisaje de Venecia, ciudad que, por cierto, le premió con un león de plata a Mejor Director y Mejor Guión por balada triste de trompeta. ¡Vene, soltero! Te puedes perder muy fácil en Venecia, lo que pasa es que ahora todos tenemos GPS y tal y todos tenemos mapas, pero si te dejan en el centro de Venecia es bastante difícil llegar al hotel, sobre todo de noche. Por otro lado tienes esa idea de parque temático vacío, ¿no? Un lugar donde han ocurrido cosas fantásticas y que ahora está prácticamente muerto. Ahora solamente hay tiendas de curiosidades, es difícil encontrar vida. Yo me tengo que casar. ¡Ah! ¡Ay, por favor, que es tu última oportunidad! A partir de mañana estarás para siempre en el infierno del matrimonio. A ti lo que te pasa es que estás muerta de envidia. Los protagonistas de Venecia Frenia son un grupo de turistas españoles que visitan la ciudad en pleno carnaval. Desde el momento que llegan se hace evidente la hostilidad de algunos venecianos, hartos de la masificación de visitantes. Es verdad que cuando vas a un sitio, como que si de repente oyes un grupo en un restaurante que alguien está gritando y dices, ¡Ahí están los españoles! Sí, por favor, madre mía. Además somos muy de eso, ¿no? De decir, ¡ay, pues he escuchado! ¡Ah, mira, tú, pues sois españoles! Sí, sí. A ver, yo también prefiero ir de marcha que no de espiritismo. Bueno, mira, tú... Seamos sinceros, yo soy un turista, yo no puedo más que reconocer que soy uno más, ¿no? Sin embargo es algo que todos siempre pensamos que no es así. Siempre pensamos que, ¿sabes? Entonces dices, o la guerra de Ucrania, desde luego esta gente, o esto, o aquello, o el calentamiento global, es que desde luego las empresas... O sea, quiere decir que todo es ajeno, todo siempre es una proyección que ocurre delante tuyo. Y lo interesante es cuando de pronto dices, no, en este entorno el mal está frente a ti y lo entiendes como mal, ¿no? Tú te sientes culpable por formar parte de ello. Yo no le voy a sentirse culpable en ningún momento, le estaba disfrutando como un niño, vamos, a más sangre hubiera y a más peleas y a más probabilidad de morir, mejor se lo pasaba. Se ve que disfruta mucho rodando y que le encanta y eso también es muy contagioso, porque, claro, cuando el director está contento, el equipo está contento, es así. Nuestros turistas, ruidosos, sorteras y no muy listos en suma, nos traen a la memoria la película Hostel, recordad, aquella que firmara Ellie Roth, en la que un grupo de tontainas americanos viajaba al este de Europa en busca de bellas mujeres sedientas de sexo. ¡Joder! ¡Qué hembras más apetitosas! Y acababan siendo víctimas de una organización de torturadores. De la iglesia se sitúa a medio camino entre el slasher y el hialo de los 60 a 70, el terror propio de Italia, que no en vano utilizó los decorados de la decadente Venecia en algunas ocasiones. El hialo es una excusa, ¿no?, para contar la historia. Si el espectador se mete en ese mundo exagerado y grotesco del hialo, pues la va a aceptar mejor. Venecia Frenia conecta con el hialo en eso tan propio de su género. Hay un asesino misterioso cuya identidad y rocambolescos motivos para el crimen no son desvelados hasta el final de la cinta. Lleva años robando a los turistas. No, no, no son solo robos. Es algo más. Usaban las sociedades secretas, está por todas partes. ¿Una sociedad secreta para qué? La intrincada y polvorienta ciudad sobre el mar, heredera de tiempos gloriosos ancestrales, ha servido también de fuente de inspiración para cineastas interesados en explorar lo más oculto del subconsciente. ¿Qué ha sucedido? Ha habido un homicidio, no se puede pasar. ¿Ha dicho un homicidio? Sí. Esa es una de mis películas favoritas y el que más me influye para hacer la película.